Música Algunos quieren pactar a cualquier precio y con cualquiera, con un único objetivo, seguir saqueando las arcas públicas. Frente a ello, las personas que conformamos EH Bildu somos ejemplo de transparencia y honestidad. Y que nadie intente imponernos la ley del silencio, porque no nos van a callar. La derecha vasca, UPN y PNV nos hablan de buena gestión. Los mismos que han arruinado y endeudado pueblos como Agurain, Dima, Mutricu, Lesaca u Orduña. EH Bildu ha recuperado económicamente esos pueblos y sin hacer recortes sociales. Hemos arreglado los destrozos de la derecha, porque nuestra prioridad son las personas. Guk estogu botereri, naiguk oso hargidaka guk estogula botereri, naiguk nahi dugu errizak berreskuratzea boteria. Eta boteria erritxarrei emotia. Eta eibarren kasuan eibarta errei emotia boteria. Música